El IBEX 35 no ha conseguido cerrar con ganancias a pesar de haber cotizado durante la sesión con moderadas súbidas. Los principales lastres del selectivo español han sido Banco Santander y CaixaBank. El índice de la bolsa española ha caído un 0,28% y se ha situado en los 9.331 puntos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, pide prudencia con el IBEX 35 ya que por ahora no ha perforado el nivel de soporte. Otra sesión más, los tres valores con peor comportamiento han sido bancos. Banco Inter ha sido el farolillo rojo de la sesión con una caída de algo más del 2% seguido por Banco Santander que se ha dejado un 1,99%. El tercer valor con peor comportamiento ha sido CaixaBank que ha caído un 1,85% un día después de que Criteria Caixa haya vendido algo más del 5% del capital de la entidad catalana. Solo un banco ha cerrado con ganancias. Banco Sabadell que además ha liderado las subidas del IBEX 35 con un avance del 1,76%. Y es que este martes la entidad ha presentado las estimaciones para este año 2017 y estima que su beneficio al terminar el año sea de 800 millones de euros. También hay que destacar que el único peso pesado del IBEX 35 que ha cerrado con ganancias ha sido Inditex con una revalorización de algo más del 1%. Por lo que respecta a las bolsas europeas hay que decir que se ha impuesto el signo mixto. En la bolsa francesa ha seguido el rumbo de la bolsa española y ha cerrado con caída. Sin embargo, el DAX 30 alemán y el FUTSI 100 de Londres han conseguido cerrar con moderadas subidas. Por otro lado, Wall Street cotiza con subidas y el Dow Jones ha vuelto a marcar máximos históricos de intradía. El dólar por su parte repunta en su cambio contra el euro. Pero la moneda única se cambia por debajo del 1,07 dólares. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Muchas gracias.